Quizás, quizás un día así, como una luz de Dios Brotó el amor Sutil surgió la ensoyación del alma al despertar A la ilusión de vida en comunión De dos, de dos que quieren bien La dulce sensación de estar con Dios Y así tener la plenitud de la gloria de amar Al traerse Mirad que habrá que volver a viajar en tranquilo otra vez De esquina a esquina a un balcón Llencada para de soñar Que el tiempo vuelve a ingresar Que se llegue a destino Todo el camino está por recorrer Y así, capaz otra vez Por las veredas quietas y al sol La madre cero, el pataio Y orvos mis peros y melocotón Tu corazón antañón Viajará de regreso Ritmo ya olvidado De la vieja ilusión Es un derroche de amor El suelo brillo Y es que es el hijo del sol El perdido Es un gigante al que arrullan sus dañeros Un bello durmiente que sueña frente al cielo Un sueño con parte desamada Un desnuda tosta Ilusionada Exuberante la selva apasionada Y una tímida sierra enamorada Y es un derroche de amor El suelo brillo Y es que es el hijo del sol El perdido Es un gigante al que arrullan sus dañeros Un bello durmiente que sueña frente al cielo Será mi ofrenda galana El bello marco a mi amor Ay, lima, monte de fiesta Viste tu viejo color Ay, lima, sabe a la arena Y aroma, un labo de olor Mañana por la mañana Cuando llegue ese señor Esta lima que se aleja Y se pierde en el recuerdo Soy la señora bella De historia, nieja y misterio Acariciada su brisa Por muertos y por rabadas Pasar a la tarde nos miran A las sombras rebostadas Sigue la noche y su hechizo Lo cantan las serenadas Las rejas y balcones Recojen trinos de plata Los aromos y jazmines La cara y la alegría Van formando la mistura Que se desgrana de día Van formando la mistura Que se desgrana de día Santitas y señoritas Salta de la cama Una salida a la calle Y otra salga al corazón Canelitas encendidas Que me dan un olor y aroma Pasan las horas perdidas Detrás de una celosía Mamita, mi señorita Que me mando a su merced Así dicen los mozitos Cuando la candela prende Y entre rumores de jarada Y una mirada escondida Va esperando la mañana La callecita encendida Pasan las franjas que llamo Con el romero santo Con el ángel de pelo Con el llanto de mi canto Y al pasar te decían Preguntando ¿Qué tienes en el pelo? ¿Qué huele tanto? Con tu amor te quita sueño Y van a llorar Lo que en tu risa Me clave la azucena Y camulida con sus colores Y al entreabrir tu boca La sonrisa Despliegue el bicolor De mis sabores Y al entreabrir tu boca La sonrisa Despliegue el bicolor De mis sabores Así es la lima que quiero Y esa es la lima que lloro La ciudad de mi quimera La de el tarapío que añoro La que dio la marinera La que sabe a resbalosa A que volver la rosa Y esa es la lima de vidas Cuando un gallo en madrugada Enronquece un contrapunto Cuando un gallo en madrugada Enronquece un contrapunto Ay, lloré, lloré, lloraba Si amanece más de punto